Un pequeño homenaje a lo siguiente yo trabajaba en el Correo en el año 55 era un pendejo de 17 años salía del colegio me dejaban salir del Nacional Moreno una hora antes para entrar a trabajar a las 12 del día y el 16 de junio yo llegué a las 12 y a las 12 y 25 comenzó Bombardeo yo trabajaba en el sexto piso del Centro Cultural Kirchner tiene todavía los mismos mosaicos el mismo piso ahora yo cuando estuve hace unos meses encontré los ascensores que eran de esa época la oficina ya no estaba estaba en la escalera por esa escalera se suicidaron varios compañeros ese día y a los días siguientes por el terror que se vivió adentro ¿por qué? porque fue tomado por el Regimiento de Infantería de Marina el 4 estaba acantonado ahí el Ministerio de Marina estaba en Sarmiento y la que da sobre el río es un edificio curvo que después fue del Ministerio de Educación y ahora creo que es de Fundarmería y de ahí avanzó la Infantería de Marina sobre la Casa de Gobierno por abajo de la recoba pero tomaron el correo pero tomaron el correo porque el correo controlaba las antenas de Radio Pacheco esa era una razón cuando reacciona el Regimiento de Granadero a Caballo que era la custodia hace retroceder y ahí aparece lo que se podría denominar la protoresistencia porque atrás de los camiones del ejército iba la gente peronista empujando hacia el correo y hacia el Ministerio de Marina a la Infantería de Marina y la Infantería de Marina quedó una parte del Regimiento de Infantería de Marina quedó acantonado abajo del correo hasta que a las 3, 4 de la mañana se suicida Gargiulo que estaba en el Ministerio y entonces retroceden y se entrega pero ese día yo nos salimos los compañeros nos salimos estuvimos a la noche hasta el día siguiente en que la cosa se calmó para decirlo de alguna manera lo que era impresionante porque se veía desde alguna ventana se veían los aviones bombardeando y se veían ametrallando la gente venían de de norte a sur sería y se inclinaban cuando la gente corría despavorida para cruzar para ir de algún lugar refugio abajo de la recoba se inclinaban por la avenida y ametrallaban a la gente no solamente no les alcanzaron las bombas que tiraron se calcula que hubo 400 muertos sino que ametrallaban también a los compañeros a la gente al pueblo y toda la playa de estacionamiento que iba desde el correo hasta la calle de gobierno quedó incendiado todos los autos todos los camiones que había ahí el famoso trollebus que iba con los chicos también bueno una serie de cosas que yo viví que los compañeros las compañeras del trabajo había una que se quería tirar por la ventana los ventanales daban agujeros donde está ahora la ballena daban a ese agujero y se querían arrojar se vivieron situaciones de mucho terror yo sigo conservando amistades de esa época que se convocaron todo un grupo de pibes de esa edad hay tres que veo que sé Carlos Costa que está enfermo Juan Carlos Murúa y Torana Vitarte que vive exiliado en España en Madrid y que recibió un premio hace cosas de tres años en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación él es periodista y fue uno de los fundadores del movimiento de liberación homosexual bueno este es el homenaje mío personal disculpen ahora quiero hablar de algo más escribe Arturo Jauretche en 1956 el doctor Ernesto Güello ex ministro de la década infame y personaje representante de su clase sostiene un artículo de la prensa que el país tiene exceso de población y solo se le ocurre una solución que emigre el excedente de argentinos innecesarios para la economía pastoril en 1966 el presidente de la sociedad rural Faustino Fano un nuevo incorporado a la clase alta expresa el sentimiento de la misma diciendo en el habitual banquete de la prensa extranjera donde los primeros climates del país van a dar examen de buena conducta e higiene mental que la población conveniente de la república esté en relación a cuatro vacunos por cada hombre ajustándonos es lo que es lo que es lo que va es lo que está sucediendo ajustándonos al cálculo ajustándonos al cálculo hoy no deberíamos tener más de 12 millones de habitantes esto lo dice Jauretche si tenemos 25 millones nos hemos excedido en el 100% a esto ha llegado de élite que se dice continuadora de la que juzgaba a los 100 millones de habitantes alrededor de 1976 el entonces ministro de economía de la dictadura hasta ahí lo que leí era una cita de Jauretche que está en las obras completas ahora bien en el año 76 el entonces ministro de economía de la dictadura genocida doctor José Alfredo Martínez de Hoz en el discurso de bienvenida a Nelson Roqueferer en la recepción que se realizó en el teatro Colón dijo que en Argentina sobraban 10 millones de habitantes este será el mandato digo yo queremos matar a los que fueron llevados a la pobreza y a la indigencia si eran 10 millones con solamente 25 millones ahora que somos 40 ¿cuál es la proporción? y si nos fijamos en la cifra de pobres e indigentes que hay en nuestro país no estamos lejos de esa cantidad siempre un 40% de habitantes sobrantes en el año 93 el secretario de planificación del entonces ministro de economía Don Inigo Cavallo afirmó que en la Argentina era un país para 7 u 8 millones de habitantes aunque dijo que dudaba que su propuesta fuera viable yo no quiero que a mí me saquen mi dinero para que los pobres del conurbano coman bife de lomo esto lo dijo un dirigente de la comisión de la CREA en 2007 en medio del conflicto con el campo otra cita yo creo que usted se equivoca no ha ido a mirar el color de la piel de los que están haciendo el corte dijo Bjorkati vicepresidente de la sociedad a referirse a quienes realizan los piquetes diferenciándose de los trabajadores piqueteros desocupados Clarín cuando hace unos meses habló del gusto y de las riquezas nutritivas que tenía el bofe el bofe sí es un artículo hace cosas de cuatro meses en un artículo que sacó Clarín en el cerrado de cuatro meses habló de la calidad nutritiva y del gusto que tenía el bofe el bofe el alimento para carne en Bahía Blanca en una reunión del consejo del librante también hace alrededor de cuatro meses cuando se denunció que la leche que se le daba a los chicos en las escuelas estaba en mal estado un aconsejante el prodijo cuando la gente tiene hambre come cualquier cosa si la política se reduce a eso matar gente y cuanto más mejor y de forma ostensible quiere decir que se ve pregunto no estamos ante una situación límite y que hemos nuevamente pasado el límite tirar alimentos para matar de hambre a la población sobrante las de las villas expulsados de su tierra y de las comunidades campesinas marginales llámense bosques salteños o el impenetrable chaqueño o formosa o los raros bosques que quedaron en Santiago después del saqueo de la forestal a principios y mediados del siglo pasado pregunto ¿sobra ganado humano? ¿y este ganado es cimarrón? cimarrón era el ganado vacuno que vagaba por el desierto luego llamado pampa húmeda y también era gaucho no disciplinado ni disciplinable por el estanciero ni por el ejército de línea también llamado forzamiento gaucho mal entretenido así como nómades eran parte de las comunidades indígenas que habitaban el territorio antes y después de la llamada conquista del desierto cimarrón es lo no disciplinable lo que se torna ingobernable los parias que andan por el mundo que no entran por el ojo de la cerradura de occidente es decir los sucios feos y malos los que necesitamos expulsar poner afuera de nuestro mundo los diferentes los que no son GCU gente como uno es decir rubios blancos y ellas y ellos las parditas los gronchos los abecas los grasitas de vita pero también es por intereses económicos los gronchos los perucas son fueron los explotados es cuestión de piel y de clase es el hecho maldito de la Argentina es decir que el conflicto se corta por piel y dinero la población sobrante todavía no se enteró que la conquista de América se hizo matando a 90 millones de personas y expoliando y explotando su territorio para hacer para lograr hacer la primera acumulación capitalista de Occidente estas líneas esto que he escrito tienen la intención de pensar sobre la actuación de los intereses en juego y que estamos pasando una situación inédita en la historia argentina las organizaciones empresarias de la producción programaron y organizaron durante varios meses desde y que viene desde la época de la crisis con el campo la crisis en la Argentina pero esta crisis en la Argentina pienso que tiene también por eso la intención mía de leer tanto el artículo de Jauretche como las otras notas que di la intención es que no crezca la población la intención última es eliminar gente esto es personalmente mi modesto entender gracias gracias gracias